Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos en la lección número 1 para el 6 de enero de 2024, titulada ¿Cómo leer Salmos? La lectura para hoy miércoles 3 de enero, porciones inspiradas. Lee 2 Samuel 23, 1 y 2, Romanos 8, 26 y 27. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la oración? 2 Samuel 23, 1 y 2 dice, Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la decencia, el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la de Dios entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vividas con Dios. Los salmos se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor y Rey mío. Los salmos a menudo imploran a Dios, escucha, oye mi oración, mira, responde y líbrame. Estas son claramente las expresiones de alguien que ora a Dios. La notable belleza y atractivo de los salmos son oraciones y alabanzas que reside en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Por ende, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios, como los descritos en Romanos 8, 26 y 27. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos entecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Jesús también citó de salmos, como en Lucas 20, 42 y 43, cuando señaló directamente al salmos 101. Y el mismo David dice en el libro de los salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aunque algunos salmos han surgido de acontecimientos históricos específicos y de las experiencias de los propios salmos. Así que las experiencias de Israel, como noción, la profundidad espiritual de salmos, aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género. En otras palabras, cuando leas los salmos verás las que expresan alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente en todas las partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias. Nos habla a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. ¿Qué nos dice el uso que Jesús le da a los salmos sobre la importancia que pueden tener en nuestra experiencia de fe? Bendiciones. Te saluda tu hermano y amigo Víctor Manuel y te invitamos a que te unas a nuestro ministerio TV Tu Mundo. Bendiciones a todos.